Mi amada ciudad es Querétaro, la cual juré proteger con mi vida si era necesario. Así que si tus intenciones no son buenas, te aconsejo de que pienses dos veces lo que estás por hacer. Porque yo, la araña, seré tu peor pesadilla. Hoy les daré un tour. Van a ver cómo es un día normal conmigo por las calles de Querétaro. Gran parte del éxito que tengo es por la sana alimentación que llevo. Por eso decidí llevarlos a uno de los lugares donde comen los superhéroes. En esta ocasión decidí llevar mi traje. Porque no me gusta poner en riesgo a mi gente con mi identidad. ¿Qué pasa, David? Necesito mejorar mi traje. Básicamente el concepto de Taco Game, digamos, es el plus, son los videojuegos. Desde la consola más viejita, digamos, desde Atari hasta la consola más nueva que es PlayStation o Xbox One. Incluyen el VR, en realidad es virtual. En segundo lugar es donde consigo todos mis gadgets antes de una aventura. También dan clases de K-Pop, torneos de carta y talleres de dibujo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!